¡Ah, chicos! ¡Bara, bara, bara! ¡Ay, de verdad! No, yo... Eh... ¿Qué chicos? Ya te veo, te plato. Veo... ¿Qué veo? Es que... Quiero 100 billones... No me lo paso. ¡Hola! ¡Mamá! ¿Estamos en la mesa? Sí... ¿Qué te veo, Álcín? ¡Lá! ¿Y? ¡Lá! 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 escogí, ya chicos, ya, uno, cero, tres, ocho, ya, si quieres, siga mi, mi hombre, me quede, bueno. ¿Qué te pasa? ¿Vale que me llame? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Opera y un bello! ¡Ah! es para mí que Beau tú 嗚 Pato papada Papas 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 ah ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!